La PIFIA ¿Fue absolutamente espontánea? Fue espontánea, porque para empezar ni siquiera sabíamos que ella iba a hablar en nombre del Ministerio de Cultura. Nos sorprendió en realidad que fuera ella, porque otras veces ha ido la viceministra, o sea, mandan a alguien, ¿no? No sabíamos que ella iba a estar ahí, ¿no? Teníamos la pancarta por si acaso. Ajá, por si acaso. Ahora, ¿no hubo, digamos, una falta de respeto? Porque lo que se discute de lo de Chirinos, por ejemplo, en la noche es que le lanzaron un vaso al final, eso le puede haber roto la cabeza. Pero en este caso fue una expresión que parecía, como te mencionaba en el corte, atragantada, ¿verdad? Exactamente qué razones, dímelas para ti o dímelas para la colectividad que protestó, tuvo la PIFIA, la chifla. A ver, creo que todo el mundo está al tanto del tema de la ley de cine, ¿no? Para hacerlo corto, ¿no? Ha habido una ley de cine que se ha aprobado en el Congreso sin el consenso del sector cinematográfico, ¿no? Esa es la base de todo, ¿no? Y que claro, supuestamente el Ministerio de Cultura tiene que apoyar la cultura, y en este caso tenía que apoyar al cine. Y no lo ha apoyado realmente. O sea, ha habido como una promesa de apoyo, pero al final siempre se hacía algo que parecía un apoyo, pero no lo era. ¿No? Ha llegado tarde, digamos, la opinión del Ministerio de Cultura, a la Comisión de Cultura, digamos, del Congreso, de la Comisión de Economía. O sea, todo se ha hecho a destiempo. Entonces, en realidad, todos hemos sentido que nos han prometido un apoyo que nunca llegó. Y era, o sea, era su ministerio el que tenía que, digamos, ayudarnos aquí, ¿no? Entonces, la gente se ha sentido como traicionada, por decirlo de parte del Ministerio de Cultura, y se ha sentido que no ha hecho la ministra el trabajo que tenía que hacer, en realidad, ¿no? Entonces, todo eso se ha sentido. Y la verdad, todos nos hemos sorprendido, en realidad, de la reacción. O sea, no ha sido una cosa espontánea, en realidad, ¿no? No sabíamos que iba a pasar esto, en realidad, ¿no? ¿Pifiaste? Bueno, como todo el mundo. Como todo el mundo. ¿Sentiste una catarsis? Hubo una catarsis colectiva anoche. Sí. En realidad, sí. Básicamente porque creo que es el mismo hilo conductor de las acciones del gobierno en general, de esta suerte de sumisión ante el Congreso, ¿no? Así es. En este caso, el Ministerio de Cultura, por centrar la figura inglesa, el libro te haga, abdicó ante el Congreso, ¿no es así? Así es. ¿No? Así es, ¿no? Todo el mundo hace lo que dice el Congreso, ¿no? Lamentablemente parece que es así. Entonces, hasta se lo hemos llegado a decir. Ha habido varios momentos. Nosotros hemos hablado con la Ministra de Cultura, ¿no? Hemos ido a su oficina. Ah, han hablado con ella. Por supuesto. Hemos hablado, hemos dicho todas las... O sea, le hemos dicho esto es lo que está mal, esto es lo que está mal, lo que está mal de este proyecto de ley. O sea, no es que nosotros estemos protestando sin haber hablado con ella. Nos ha recibido, ¿no? Y ella parece que con un apoyo, ¿no? De su parte. O sea, sintieron que en el momento de la reunión como que estaba de lado ustedes. Pero después te das cuenta que no, pues al final, si no mandas tu opinión, ¿no? O sea, si de alguna manera tú vas, hablas con la Comisión de Cultura y te dicen, ¿por qué no manda la opinión el Ministerio de Cultura? ¿No? Uno de los asesores de la Comisión de Cultura dice, no lo comprendo. O sea, que ellos que nos querían apoyar, dicen, no los podemos apoyar si es que el mismo Ministerio no los apoya a ustedes. No hay forma. Necesitamos la opinión formal del Ministerio de Cultura. Entonces, ahí donde te das cuenta, ¿a quién están apoyando ellos realmente, no? Hubo un plantón en la puerta del Ministerio, nos recibió, cuando decimos el plantón, ¿no? También dijo, ya sí vamos a mandarle opinión, pero al día siguiente fue que exoneraron a la Comisión de Cultura de emitir su opinión. Y nos fuimos a este proyecto de ley ya para hacer su aprobación desde la Comisión de Economía. De ahí salió el dictamen. Y que era un dictamen, o sea, era un desastre. Bueno, sigue siendo un desastre. ¿Cuál es el daño concreto que le ha hecho al cine peruano esto? Son muchas cosas, ¿no? Bueno, para empezar hay censura, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Hay un recorte presupuestal importante, ¿no? El cine estaría más en manos de, en ciertos aspectos, de PROM Perú, ¿no? Que del mismo Ministerio de Cultura, entre otras cosas, ¿no? O sea, hay un recorte presupuestal, sobre todo en un artículo que está destinado al cine regional, ¿no? Y claro, y ahí mismo está el artículo de censura también, ¿no? Hay un montón de, digamos, de cláusulas que son inconstitucionales, por decirlo, sobre todo el tema de censura, ¿no? Eso es inconstitucional, no hay más que discutir con eso, ¿no? Rosana Díaz es directora de cine, de películas notables como Viaje a Tombuctú o Un Mundo para Julius, ha estado con los nacionalistas o especialistas. ¿Cómo será este procedimiento? ¿Qué debemos seguir? ¿Qué deberá seguir el Congreso? Se lo vamos a preguntar a un exoficial mayor, José Eliche, está vía Zoom conectado con nosotros. Señor Eliche, ¿cómo está? Muy buenas noches. A ver, cuéntenos. Buenas noches, Jimmy. Gracias por la invitación. Gracias a usted por conectarse. ¿Cómo será este procedimiento? A ver, en dos meses, ¿qué vamos a tener? ¿Qué va a ser la mesa? Bueno, en primer lugar, si en el Congreso, a nivel de la mesa directiva, no están seguros cómo se debe aplicar la ley vigente sobre pensión vitalicia para los expresidentes, pues no deben pagar nada. Y ya empezaron a pagar. Claro, la mesa directiva actual no es la que tomó la decisión y el presidente anterior, el congresista Soto, ha negado que ellos hayan tomado la decisión y aparentemente habría sido una decisión administrativa. Yo lo dudo, pero bueno, si lo dicen será así. Cuando tengan la seguridad de que sí es posible, previo análisis del caso, y después de las opiniones de los constitucionalistas, los abogados que van a convocar para que opinen al respecto, pues, y con la plena seguridad de que sí le corresponde, pues que le paguen la pensión. Yo creo que el caso del expresidente Alberto Fukimori, pues es bastante complicado, ¿no? Y en principio no hay que confundir el indulto con amnistía. O sea, el indulto lo que hace es, digamos, eliminar la pena, pero no el delito. ¿No es cierto? La amnistía es la que elimina todo, y eso no ha ocurrido. ¿Y usted cree que nos están intentando confundir con esta situación? Yo creo, yo creo que, yo creo que quizás pensaron que esto podía ser más fácil de lo que ha sido, ¿no? Algunos. Y no ha sido fácil, pues no es fácil, ¿no? Porque, digamos, este tema de la pensión de los presidentes, de los expresidentes de la República, tiene varias aristas. En principio es un tema, pues, que se inició en el año 1964, con la primera ley que se dio, después se aprobó, después se insertó en la Constitución de 1979, la disposición de que los expresidentes de la República eran senadores vitalicios. Correcto. Luego vino la ley de 1995, que es la ley vigente hasta ahora, que la han querido derogar, que hay proyectos para derogarla, ¿no? Se aprobó una, 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 se aprobó en el Congreso un proyecto de ley en 2021, que fue observado y no prosperó, y bueno, y la cosa sigue más o menos igual. Ahora, la ciudadanía se preguntará por qué el Congreso tiene que pagar la pensión de los expresidentes. Bueno, el vínculo es por esta disposición del, de, de la Constitución de 1979. El senador vitalicio. En el sentido de que los expresidentes eran senadores vitalicios, así es, ¿no? Pero de todas maneras, a pesar de existir ahora una ley desde 1995, digamos, es una, es una, es una ordena, una parte del ordenamiento judío que está un poco en un limbo, ¿no? Porque no hay una interpretación definitiva, ¿no? Con relación, por ejemplo, a, a si los expresidentes que lo fueron por sucesión constitucional debían o no recibir esta pensión, la comisión de constitución que justamente en ese momento presidía la actual congresista Patricia Juárez emitió un informe, y a partir de ese informe es que se procedió. Yo creo que lo que corresponde es que la mesa directiva suma este tema, no es un tema solamente administrativo, la administración no va a poder con eso. Además, la administración, los diferentes informes que se van a solicitar van a ser eso, diferentes, porque las, salvo que se busquen abogados y que hablen previamente con ellos y que todos se informen favorablemente a lo que quieren, ¿no? Y estas conversaciones son públicas, digamos, porque la mesa directiva no es una comisión y las reuniones de la mesa directiva son siempre cerradas, entonces, ¿cómo vamos a saber a quién llama, a quiénes opinan, en qué sentido va? Eso se puede hacer. Bueno, tratándose de un tema, de un tema, digamos, tan polémico, yo creo que, digamos, las opiniones que se reciban debían ser públicas, me imagino que van a ser públicas, yo creo que los abogados que se han convocado y acepten que seguramente serán remunerados, y no es tan mal que lo sean, que serán remunerados, pues, no se opondrán a que sus puntos de vista, sus opiniones por escrito, pues, sean hechas públicas, ¿no? Y ahí alguien tiene que tomar una decisión, no la va a tomar la administración. Ahí la mesa directiva tiene que tomar. La mesa directiva es la máxima instancia administrativa del Congreso, o sea, lo que hace la mesa directiva, además de dirigir las sesiones del Congreso, es, digamos, supervisar la administración del Congreso. Pero nos están haciendo creer, nos están diciendo... Claro, señor Eliche, nos están diciendo, no, si es un tema administrativo, lo resuelven las áreas, la jefa de recursos humanos, la jefa de otro lado, y no el Congreso. No, bueno, yo no creo que estén en capacidad de hacer eso, salvo que lo hagan bajo una digitación de los parlamentarios, no lo creo. Correcto. No lo creo, no es el caso. Esto lo debe resolver la mesa directiva, y de una vez por todas. Pero si la mesa directiva, nosotros lo vemos, además se puede observar o constatar en la página web del Congreso, toma decisiones administrativas sobre beneficios y demás, lo hemos visto. Muchos beneficios, digamos, reciben los congresistas, excepciones, etc., de tipo administrativo, son consecuencia de acuerdos de la mesa directiva. Sin hablar de los bonos, que también es tema administrativo.